Indica que hay que trabajar o hacer un proceso de reseteo, de aplicar el modelo de la tecnología neuroakáshico en todo su esplendor, es decir, trabajarlo de manera intensiva durante 21 días, que son cuatro etapas. Abastecimiento de combustible neuronal celular y de ahí viene la reparación de los cortes de circuitos o Bioshock que ha causado esos circuitos, que ha causado más bien esos Bioshock que ha causado la enfermedad. Entonces viene la reparación y de ahí viene lo que es reparación, viene recableado, reseteo, reconfiguración de un nuevo sistema y posteriormente viene lo que es la integración, la instalación y.